Pedro Sánchez ha intentado hacernos un poquito más europeos este verano, a la par que los líderes políticos de nuestros vecinos se ha subido al carro de las vacaciones pagadas de su bolsillo. Todo mentiras, podridas. Pero la picaresca de hablar del viaje estrictamente privado del presidente deja fuera que sí que hay financiación por parte de los españoles. Voz Populi cuenta que solo en dietas los 12 escoltas de Sánchez cobran 162 euros al día y ex cargos socialistas explican que en los desplazamientos privados del presidente hay siempre seguridad española. Vamos, que este viaje gratis, gratis, tampoco nos sale. Por cierto, Pedro Sánchez ocultó a sus escoltas en Lanzarote su plan hasta el último minuto y Chas apareció en Marruecos en el complejo de lujo de un empresario cercano a Mohamed Sexto. ¿Hay gato encerrado aquí? Si se lo contásemos al resto de europeos, quizás muchos se sorprenderían de que el presidente del gobierno no tenga una residencia para descansar, sino tres. El Palacio de la Mareta en Lanzarote, Las Marismillas en Doñana y la finca de Quintos de Mora en Toledo, aunque esta no se usa para veranear. Todo esto con un gasto económico colosal a costa del ciudadano que se va en seguridad, acondicionamiento o manutención, entre otros. Y aunque fue Felipe González quien instauró la tradición de que el presidente pasase agosto en una de las residencias del estado ha sido Sánchez quien ha puesto de moda dividirse las vacaciones entre Canarias y Andalucía. Y ahora ni siquiera está claro que el presidente vaya a renunciar a pasar antes por alguna de estas residencias para luego volver a Madrid. Transparencia en este sentido poca. Pero veíamos al principio que esto de veranear fuera de las marismillas o de la mareta era algo más europeo, porque lo común es que los políticos recurran a su bolsillo para financiarse las vacaciones. ¿Y dónde prefieren desconectar Scholz, Orbán o Meloni? El canciller alemán no ha desvelado dónde tiene pensado relajarse este agosto, pero ha adelantado que será en un país europeo amigo. Quizás podría repetir en Lanzarote, donde pasó las últimas navidades. La primera ministra italiana viajará con su familia hasta Apulia. Y el húngaro Orbán, aunque no ha confirmado si sigue su tradición este año, suele quedarse en Europa del Este y descansar en las costas croatas. Emmanuel Macron tenía que haber acompañado a su esposa a la Provenza, pero los disturbios en Francia le han obligado a renunciar a sus vacaciones este año. Por último, Rishi Sunak viaja hasta California en familia. Desde luego, el destino más polémico elegido este año parece el de Pedro Sánchez y muchos interpretan esa elección marroquí como una provocación más.